Bueno, muy buenos días. El día de hoy estamos presentando al señor gobernador 38 auxiliares carabineros de mi tierra. Este es un programa que surgió por iniciativa de nuestro director, el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, donde quisimos vincular a más de 100 auxiliares a nivel nacional que vivieran en las zonas de posconflicto, en las zonas POFAR, y que quisieran hacer parte de la institución para después de una capacitación de tres meses llevarlos nuevamente a sus lugares de origen. Es así como la Policía Nacional hizo una incorporación a nivel nacional donde logramos incorporar 100 auxiliares y el Departamento del Tolima, comprometido con todas las actividades generadoras de seguridad y de paz, logramos nosotros incorporar a la institución 38 auxiliares carabineros de mi tierra, el 38% a nivel nacional, lo logró vincular el Departamento de Policía Tolima y hoy en día nos acaban de llegar, han recibido una instrucción por parte de la Policía Nacional en una escuela de formación por más de tres meses, donde obtuvieron el título de técnico laboral por competencias y asistente social para la seguridad carabineros de mi tierra. Basado en esto, hoy fueron presentados al señor gobernador, se realizarán durante dos semanas unas mesas de trabajo con el equipo del señor gobernador, donde van a recibir una capacitación extra enfocada a la reconstrucción del tejido social con todo el equipo de trabajo del señor gobernador y de los alcaldes de esta región para que en unos 15 días estén llegando a los sitios, a los municipios priorizados, a los centros poblados y a los corregimientos que hacía más de 25, 20, 15 años no había presencia institucional. Estos auxiliares carabineros de mi tierra son oriundos de los municipios de Planadas y Cononso, Río Blanco y de corregimientos como Gaitania, Puerto Saldaña, Bilbao y algunas veredas cercanas. Entonces, ellos retornarán a sus casas para empezar el trabajo rural con las comunidades, con sus familias, con la gente que los vio nacer y poder tener varias estrategias enfocadas hacia la parte rural con un solo objetivo, la reconstrucción del tejido social en esas horas.